Para arrancar este bloque, ¿qué pasa con las ventas minoristas en toda la República Argentina? No es una sensación, es una preocupación real que tienen los comerciantes de todo el país. Porque falta plata en el bolsillo de todos nosotros y por ende no compramos. Y cuando la gente no compra, vienen los problemas. Principalmente para los comerciantes, porque las ventas vienen en picada. Así es, ¿qué es lo que pasa con ellas? Vienen en picada. Un 4,2% es la caída en junio en relación a igual periodo del año pasado. Estamos hablando de ventas minoristas a nivel país. Bueno, los datos con respecto al año pasado es lo que te contaba Marisol. Mientras que la baja anual en el primer semestre de este 2018 es del 2,8%. Según un informe privado realizado sobre 2.000 comercios pequeños y medianos de la ciudad de Buenos Aires, con urbano y también interior de la República Argentina. Por ejemplo, Marroquinería, Marisol, las ventas cayeron 7%. Neumáticos, 6%. Materiales para la construcción, algo que arrancó con todo y luego llegaron los problemas con la suba del dólar. Cayeron las ventas al 5,9%. Y calzados, 5,8% de baja. Estos son los principales rubros, las principales caídas que se han dado luego de la consulta respecto a un total de 19 rubros. Hay pequeños parates. Por ejemplo, el día del niño, el día del padre. Distintas situaciones que se presentan que hacen que las ventas mejoren, pero el panorama no es anual. Tal cual, tal cual. Según como vos lo decís, este informe privado revela que, por ejemplo, la actividad comercial mejoró un 15,7% gracias a la celebración del día del padre y los anticipos de Aguinaldo. Pero resultan esas mejoras como una ilusión óptica para los comerciantes, porque la verdad que son una muy pequeña buena noticia entre medio de muchos meses donde las caídas son sostenidas. Aquí le echan la culpa a los comerciantes, la gente que está en el sector preocupada por esta situación. Distintas organizaciones consideran que principalmente las idas y vueltas en el valor del dólar, el deterioro del poder adquisitivo de las distintas familias, han retraído las decisiones de gasto. Uno, lo poco que tiene lo guarda y prefieren principalmente bienes durables. Agregaron que tampoco ayudaron el paro general, recordemos esta medida de Moyano, el de camioneros y los partidos de la selección que solamente movilizaron ciertos rubros, ropa deportiva. Te quiero acotar dos temitas que tienen que ver con este informe que me parece importante. Este dato, por ejemplo, solo el 24,3% de los comercios consultados, recordemos que hablamos de cerca de 2.000, tuvieron alzas anuales en sus ventas, el 64% registró variaciones negativas y el 10,7% se mantuvo sin cambios. Y el otro temita que te quería señalar tiene que ver con esto que justamente indicaban desde la CAME, que los comercios de las ciudades de frontera como Chile, Paraguay y Bolivia se vieron favorecidas por la suba del dólar porque menos gente cruzó a comprar a esos países y en cambio sustituyeron por compras en comercios locales. Allí nos vemos favorecidos los mendocinos. Ya muchos de nosotros ya no vamos a comprar a Chile por una cuestión recién que estábamos verificando el cambio. Está a cuatro. Me refiero cuando lo pagabas casi a la mitad o un poquito más de la mitad en enero, febrero, marzo. Por ejemplo, sí conviene ir a comprar del otro lado de la corredera cuando tenés una oferta puntual que el comerciante chileno muchas veces lo trata de promocionar. Ofertas, fin de temporada y algunas otras cosas. A esto me refería cuando decían nos vemos beneficiados nosotros, no nosotros, nuestro comercio, que justamente tenía como una de sus principales preocupaciones esto, el éxodo de mendocinos, de argentinos comprando afuera.